El alcalde municipal, Dr. Francisco Salvador Iresi, continúa apoyando a los agricultores piroleños. La municipalidad está desarrollando diferentes proyectos que llevan un principal objetivo, el beneficiar a la población agricultora con el degranado de su maíz. Pues yo me siento alegre porque nadie había hecho eso, solo él ahorita anda aportando eso, de que es una gran ayuda para los agricultores, una gran ayuda que da a las máquinas él. ¿Qué le parece esta iniciativa? Pues me parece bien y ojalá que siga este movimiento que lleva. Dr. Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.